Hola chicos, vamos a trabajar nuestra materia de matemáticas con el tema operaciones básicas con punto decimal. Recuerda, en la suma se van a colocar los sumandos uno debajo de otro, de modo que los puntos decimales queden en columna, queden alineados. Se suman como enteros, poniendo en el resultado abajo y el punto de modo que quede en la misma columna. En este caso es como si solamente bajaras el punto decimal, lo deslizaras, pero los demás números, la suma se hace normal. La resta se coloca el sustraendo debajo del minuendo, de modo que los puntos decimales también queden en columna. Añadiendo ceros, si es necesario, para que el minuendo y el sustraendo tengan la misma cantidad de cifras decimales y sea más fácil la realización de esta resta. Se restan como números enteros y se coloca el punto decimal en columna con los demás puntos. Hacemos lo mismo que la suma, solamente bajamos nuestro punto decimal. Para la multiplicación, para multiplicar dos decimales o un entero por un decimal, se multiplican como si todos fueran enteros, separando de la derecha del producto con un punto decimal tantas cifras decimales como haya en el multiplicando y en el multiplicador. Se suman los decimales de ambos términos y se colocan al final en el resultado. Por ejemplo, tengo el número 456.21 por punto 12. Si te fijas, en el multiplicando tengo dos decimales y en el multiplicador también tengo dos. Realizo mi multiplicación normal y en el resultado, como tengo dos y dos son cuatro espacios, voy a contar de derecha a izquierda los cuatro espacios y luego ahí coloco mi punto decimal. En la división, si tengo el punto decimal en el dividendo o dentro de la casita, solamente subo el punto decimal al cociente, o sea, en el resultado. Si tengo el punto decimal en el divisor, ¿cómo lo voy a eliminar de ahí? Pues cuento la cantidad de decimales que tengo y es la cantidad de ceros que voy a agregar en el dividendo. Por eso ahí ya se desaparece. Pero cuando tengo en el divisor y en el dividendo punto decimal, voy a contar cuántos espacios o decimales tengo en el divisor. Y soy la cantidad de espacios que voy a mover mi punto decimal en el dividendo. Si ya no tengo más espacios o más cifras para dónde mover, entonces agrego con ceros. ¿Ok? Ahora que ya recordamos cómo se realizan las operaciones básicas con punto decimal, vamos a practicarlo. Gracias.